suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo hablando del fichaje del jugador del celta gabri veiga por el ali y sobre todo el comentario en mi opinión desafortunado de tony cross pues viene centrocampista de real madrid comentó sobre este fichaje en una de sus redes sociales y dijo la palabra vergüenza o vergonzoso o bochornoso refiriéndose al fichaje de gabri veiga por el ali y yo en este caso digo vamos a ver cross vergonzoso porque porque si tú cuando dices algo pues normalmente si eres una persona honesta pues tienes que argumentar no vas a lanzar la piedra y esconder la mano sea vergonzoso porque tienes que explicar por qué porque tienes millones de seguidores eres muy conocido tienes influencia y puedes contagiar al público con algunas ideas que pueden ser no justas en este caso o sea vergonzoso porque tienes que argumentar por qué porque gabri veiga eligió libremente jugar en el ali esa es la vergüenza según tu opinión en este caso acaso gabri veiga no tiene la libertad de elegir su futuro y mirar por su futuro y por el de su familia o alguien ha puesto una pistola aquí en la frente a gabri veiga le dijo el ali o nada o ya sabes dónde vas a ir creo que abri veiga eligió libremente jugar en el ali porque porque tendrá sus razones y son prácticamente respetables pues el chaval mira más por su futuro por ejemplo que va a cobrar mucho más que en un equipo de la liga o del calcio por ejemplo que los futbolistas tienen una carrera muy corta y hay futbolistas pues que quieren asegurar su futuro como en el caso de gabri veiga y el caso de muchos también sé qué hay de malo en eso por qué es vergonzoso vergonzoso que arabia tenga mucho dinero y que está fichando a todo a todo que se mueve ahora mismo eso es vergonzoso entonces la premier que qué pasa con la premier no es vergonzoso de la premier si es vergonzoso lo de arabia pues vergonzoso también lo que está pasando en la premier con el chelsea por ejemplo que ha gastado casi 400 millones en el pasado mes de enero y desde que vino el nuevo dueño del chelsea el magnate americano ha gastado más de mil millones en fichajes eso no es vergonzoso tony cross eso no es vergonzoso no es vergonzoso que las ligas europeas cuando tenían pasta y tenían dinero quitaban a todos los cracks de américa latina y les dejaban sin ninguno ahí los latinos los latinos no han dicho vergonzoso que yo sepa no lo han entendido y han dicho que el fútbol es negocio y es lo que hay no podemos hacer nada contra eso el jugador pues mira por su futuro en vez de jugar el river o en el sao paulo en cualquier equipo suramericano pues el jugador ha elegido en este caso su futuro se ha ido a un equipo que puede cobrar más y que puede asegurar su futuro y los latinos pues no lo han no lo han criticado lo han entendido perfectamente no es vergonzoso tony cross que el bayern como es el equipo más rico de la liga alemana les roba a todos los cracks que hay ahí cada crack que tiene el dormund o el stuttgart o cualquier equipo viene el bayern a base de tadonario y se lo lleva eso no es vergonzoso tony cross ustedes como sabéis aquí en este humilde canal de magogia la justa a mí no me gusta el doble rasero no solamente en el fútbol sino en la vida en general lo sufrimos cada día con nuestro querido barcelona el doble rasero aquí en españa no me gusta el doble rasero hay que ser honesto en esta vida ya sé que el discurso fácil de vender es arabia está matando el fútbol arabia está acabando con el fútbol ta 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 pa 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 vamos a ver acabando acabando con el fútbol porque arabia lo que está haciendo a base de tadonario como ha hecho la premier como ha hecho el madrid y el barça en la liga como han hecho todos los equipos del mundo a base de tadonario y dinero están llevando a las estrellas ya está eso es lo que a lo largo de la historia del balompié es lo que han hecho todos los equipos del mundo que tienen dinero y todas las ligas del mundo que tienen dinero llevarse las estrellas y es lo que está haciendo arabia ni más ni menos ni está matando el fútbol ni está destruyendo el fútbol ni nada parecido tenemos que que aceptarlo tienen más dinero que nosotros y están llevando a los jugadores a base de tadonario como han hecho la premier como ha hecho el bayern alemania como está haciendo el psg en francia como ha hecho el madrid y también el barça en españa y hay que aceptarlo así y basta de demagogias baratas y falsedades y contagiar a las masas con falsas ideas y hate basta ya basta ya de tanto hate y de tanta falsedad que ya tenemos bastante en esta puñetera sociedad lo que tenemos que hacer es llorar menos y encontrar soluciones para que un jugador no vaya a arabia a jugar por dinero que tiene todo el derecho derecho del mundo a elegir su futuro y a jugar por dinero o acaso tú que estás cobrando por ejemplo aquí en españa mil euros si te llama otra empresa de arabia te ofrece 50 mil euros no vas a ir a trabajar ahí les van a decir no yo prefiero aquí cobrar en españa mil euros y tener dificultades para llegar a fin de mes basta de falsedad por favor vamos a respetar las decisiones de los jugadores que tienen todo el derecho a jugar donde les da la gana y en vez de llorar hay que encontrar soluciones arbitrajes limpios juego limpio no como bardalás el otro día con el getafe etcétera eso es la solución como no podemos competir contra esa gente económicamente pues hay que encontrar una solución que el fútbol sea más atractivo no solamente para los seguidores y los fans sino también para los jugadores y que elija la liga española en este caso en vez de irse a arabia a jugar por dinero ahí lo dejo y respecto a la actualidad del barcelona se confirma una mala noticia otra lesión en este caso la de centrocampista canario la de centrocampista canario la misma lesión que sufrió en febrero cuádriceps de su pierna derecha va a estar de baja casi dos meses ¿sabéis el porcentaje de partidos que jugó pedri desde la llegada de xavi solo 59% de encuentros y sabéis cuantos partidos ha disputado pedri desde la llegada de xavi 55 partidos de 92 o sea prácticamente se ha perdido la mitad de los partidos desde la llegada de xavi a los banquillos del barcelona yo creo que que pedri tiene un problema pedri tiene un problema consigo mismo de lesiones clarísimas un jugador que se ve que es de cristal y el barça tiene un grave problema con pedri y a mí no me vale la excusa esa que dicen que pedri le ha reventado con tantos partidos hace dos años pero si eso pasó hace dos años dos años que pasó eso que sí que ha jugado muchos partidos pero ha habido casos por ejemplo Messi y Cristiano Ronaldo a esa edad han jugado más partidos que pedri y no se ha lesionado que pedri tiene 20 años no tiene 35 años un jugador de 20 años que no aguanta ni 10 partidos seguidos quien lo va a aguantar un tío de 36 años pero lo que pasa que si tú dices que pedri es de cristal pues no eres culé esto es como si dices que el barcelona tiene que cambiar manera de jugar algunos partidos pues no eres culé o si no insultas a Neymar pues no eres culé pues más o menos es lo mismo eh demagogia barata los datos dicen que pedri es un jugador de cristal y hay que aceptarlo ya está lo que tenemos que hacer es buscar soluciones o soluciones médicas en este caso o si no plantearse la venta de pedri es así lo que el barça no puede tolerar es otro caso de embele ningún jugador tiene que estar por encima del club y por encima del escudo se llame pedri o se llame como se llame y repito el barça tiene un grave problema con pedri tiene un problema gordo con pedri bueno le deseo una pronta recuperación y ojalá que llegue al clásico que lo tiene bastante complicado pues bien xavi ya se está replanteando quién va a ser el sustituto de pedri sobre todo del próximo partido súper importante de liga el próximo domingo contra el villarreal fuera de casa sergio roberto obviamente gabi también la de fermi lópez pero sin duda el verdadero bombazo en forma sustituto para pedri en el próximo partido con tal villarreal podría ser la del centrocampista alemán de 16 años recién fichado no a dravic el chaval hoy ha entrenado por primera vez a las órdenes de xavi con la primera plantilla y ojo podría ser el gran bombazo en la alineación de xavi y el jugador que puede sustituir en este caso a pedri esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos